Me duele contar cuando le pegaron a mi viejo para que yo firme un puto contrato. Decía a tu hijo que firme un contrato porque si no vos desapareces y después va a desaparecer él. Cuando me llaman a mí y me sienta delante de la costa, saca el revólver y lo pone arriba de la mesa, y dice, si quiero yo te hago desaparecer a vos, y nadie se entera. Y yo era un pibe, yo me reía, aparte uno de pibe no tiene miedo a nada. Y después cuando al tiempo te enterás de todo eso, digo, uy la pucha, me podría haber matado, podría haber matado a mi padre. Es una cosa que uno en ese momento no me entraba en la cabeza que podía pasar eso. Gracias. 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 Gracias.